Hoy es un día muy especial para nuestra comunidad neoyorquina y esta celebración es más importante que nunca porque muchos padres de familias se quedaron sin empleo en medio de esta pandemia y muchos niños también se quedaron esperando este regalito y para eso llegan estos tres reyes magos, son los tres desde Puerto Rico, hermosos y todos estos niños que han amanecido con nosotros en el día de hoy, la organización CEA, el Clemente Central Univision 41 uniendo sus fuerzas para traerles un poquito de alegría y aquí tenemos a un caballero lindísimo, ¿cómo te llamas mi amor? ¿Y estás feliz hoy? Él llega cargado de regalitos en el día de hoy, por aquí tenemos a nuestra representante del Clemente Center, ¿cómo estás mi corazón? Hola, muy bien, buenos días, gracias por tener a nosotros aquí hoy día. Andrea, este es un evento que lleva celebrando 20 años aquí en Nueva York y muchas personas pensaron que no se iba a dar por la pandemia, entonces esta es una sorpresa muy pero muy especial. Sí, es cierto y para nosotros es sumamente importante seguir esta tradición súper importante para la comunidad latina y sobre todo por la comunidad de Lower East Side, de los puertorriqueños aquí de Lower East Side. Muchos boricuas aquí en el Bajo Manhattan, el Teatro CEA y el Clemente Center es una organización sin fines de lucro que se dedica a resaltar y apoyar el arte, los artes en nuestros niños, nuestros jóvenes y también celebrar nuestra cultura por todo lo alto con eventos como estos. ¿Qué significa para ti ver los rostros de estos niños en este día tan especial? Bueno, es una cosa bien emocionante, a mí me encanta ver todos los niños especialmente durante la pandemia que no lo puedo ver todo el tiempo y que están aquí con sus vecinos y con los magos, es algo bien mágico. Y estas familias que ven aquí en el día de hoy son solo algunas de las personas que van a llegar a recibir regalitos para celebrar este evento tan tan bello y es que estamos tratando de mantener todas las reglas del distanciamiento social, de protegernos uno al otro para evitar que este virus se siga propagando. Como saben, Nueva York fue fuertemente azotado por el COVID-19 y todavía tenemos casos, esta crisis todavía continúa aquí y qué bonito poder traer un poquito de alegría en el día de hoy. Señora, ¿cómo se llama usted? Angelita Dávila. ¿De dónde eres, Angelita? De aquí, de Baruch. De Baruch. Este es uno de los proyectos de vivienda más grandes de Nueva York y aquí hay muchísimos boricuas, ¿verdad? Y aquí tenemos a otra Angelita. ¿Esta muñequita, cómo se llama? No habla, Catalina Dávila. Catalina Dávila. Esos cachetitos tan hermosos. Hola, mi corazón. Tan hermosa. Vamos a seguir conociendo por aquí a esta familia súper grandotota. Ellos son una familia de ocho niños. Aquí tenemos a la mamá. ¿Cómo te llamas? Melinda. Melinda. Y ustedes también son de Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. ¿Qué significa para ustedes estar aquí recibiendo estos regalitos en el día de hoy de parte de estas organizaciones y de División 41? Me alegro mucho que ustedes hacen eso y I appreciate it. ¿Ya? ¿Qué te pedían los niños este año? De todo. De todo. De todo. De todo. De muñecas, de todo. Qué bien. Y hoy se van a llevar algunas muñequitas. Vamos a ver tu regalito. ¿Cómo te llamas tú? What's your name, baby? Anna. Anna, preciosa. ¿Y el tuyo? Lydia. And you? Eliza. Skylin. Nicholas. ¿Y tú? Edwin. ¿Y tu, mi amor? Kenzie. Ay, tan hermosa. La verdad que es muy bonita tu familia. Me alegro tanto de que pudieran participar de esta actividad. Vamos a seguir por aquí. What's your name, baby? Kiyomi. Kiyomi. ¿Y el tuyo? What's your name? Jordan. Ah, y aquí tenemos muchos regalitos. Tenemos de todo. Van a seguir llegando los niñitos. Y la verdad que es un evento tan hermoso. Yo quiero conocer a los Reyes Magos. ¿Cómo se llaman ustedes? Samuel. Gilberto. 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 Chris. ¿Y ustedes? Esta no es la primera vez que hacen de Reyes Magos. Yo llevo cinco años. ¿Cinco años? ¿Y tú? Es mi primera vez. ¿Tú primera vez? Te felicito. 11 años. 11 años en esta hermosa labor aquí en la ciudad de Nueva York. Una cultura que tenemos que celebrar cada vez que tenemos la oportunidad. Y para eso le agradecemos grandiosamente a nuestra amiga por aquí, Andrea, del Clemente Center. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer esto por los niños del Bajo Manhattan. Un sector que, como decimos, ha sido fuertemente azotado por el COVID-19. Muchas de estas personas que ven aquí se han quedado sin empleo. Pero hoy en día los niños se están celebrando esta fiesta con mucha alegría.